Costa Rica condena, enérgica e inequívocamente, el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, sin importar quién lo lleve a cabo o sus propósitos. Ante la tragedia humana de dimensiones aún insospechadas causada por el desplazamiento de civiles que huyen de la violencia, Costa Rica recuerda la importancia de procurar una respuesta global, solidaria e integral que permita abordar de manera pronta y sostenida tan crítica situación. La historia nos ha demostrado que el resultado es mejor cuando la cooperación se antepone a la confrontación, la tolerancia al terrorismo y las ideas a las ideologías radicales.